Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que se hagan bien Vamos a comentar el capítulo número 11 de Juno que va a llegar mañana sale el 11 Y la semana que viene llegará a la mitad de la serie hasta el 12 ¿Por qué digo esto? Porque supuestamente va a pasar información de que Juno va a tener 25 capítulos Va a estar bastante bien y espero que dé para largo porque no sé es muy larga Y espero que para 25 capítulos dé para contar toda la historia Y en fin, ¿qué ha pasado? No sé si grabé el número 10, creo que no, vamos a verlo ahora mismo Aquí no, es que aquí no tengo los openings Eh, ¿dónde está? Eh, ¿y eso por aquí? Aquí está, eh, 9, no, no grabé el 10 Uh, pues se viene, se viene larguito entonces Volvamos al 10, volvamos antes de comentar el 9, volvamos al 10 Va a ser mejor Sentimiento superpuesto, el capítulo se llamaba así ¿Qué pasaba? Me llamamos nuestra miedo desnuda A ver Bueno, ponía, quiero infiltrarme en la cueva de la montaña triangular en busca de una fuente Dios, no lo había visto Menos mal que no hubiera avance Menos mal que no hubiera avance porque me spoileaba un huevo Evitamos varias crisis con el dispositivo de reflector y finalmente llegamos al punto de la trampa Lo que apareció frente al camarero que seguía buscando la salida Entonces aquí hay miedo desnuda Que básicamente esto es cuando, casi por el final del capítulo Que es cuando dice Takuya, Takuya, ¿te llamas? Sí, creo que sí, se llama Takuya Eh, le dice Voy a buscar una salida totalmente a quedarte aquí y no te vayas a enfermar, ¿vale? Y dice, no, espera Dice, mío, no, espera, ¿qué hace conmigo? No quiero sentirme aquí sola En fin, básicamente Alguien es que Ah, sí, aquí es cuando muere Yuki por gilipollas Porque es gilipollas, Yuki, gilipollas No puede ser más gilipollas el pobre niño El niño de ratasado tiene problemas mentales, el pobre Sí, encuentra la mochilla de mío Encuentra un caballo y dice Oh no, mío, hay que buscarla Corre, 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 corre Y por gilipollas se cae y se clava con pinchos Como estáis viendo aquí ¿Por qué? Porque es gilipollas el pobre Yuki Es gilipollas Y hay putos problemas mentales el pobre Porque se lo merecía En parte, me lo gocé la muerte Se lo merecía, por gilipollas Por lo que ha hecho, se lo merecía Pero no, como Takuya es un santo Tiene que volver a tener el tiempo En la cama en la hostia ¿Quién se lleva? A la otra gilipollas Se lleva a la Natsuki ¿Por qué? Porque esto es otra pendeja Que quiere Que quiere joder Bueno, que es cuando cae el lago Takuya Después de escultarse de Natsuki Después de huir Cae en este lago Y es cuando se encuentra aquí Por aquí está vio No sé, no me acuerdo No me acuerdo qué pasó Se cae en el lago No me acuerdo Ahora mismo no me acuerdo Bueno, al fin Que se mojó Se mojó Vale, este cadáver ¿Qué pasa? Es cuando caen con... Este es cuando va con Natsuki Si no fallamos Bueno, que se mueva así Y lo encuentra Este cadáver Porque pasó otra cosa Que me pasó con Natsuki Que se cayó antes de tiempo Antes de hallar fondos Se cayó antes ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta es la doctora Con la que trabajaba su padre Y el director Y parece que ella buscó Se fue a investigar sola Sola, sin equipo ni nada Por la ambición ¿Sabes? En plan El deseo de explorar Y todo eso Le ganó ¿Y qué pasó al final? Que se quedó sin comida Y ya sin nada Y pues se quedó ahí tirada Escribiendo hasta el final Hasta que murió obviamente De... Murió de hambre Coño Un poco triste La verdad O de ser Ya no sé que murió Si le falta por agua O si le falta por comida Una de las dos cosas murió Porque ya no podía ver Y escribió todas las cosas Que hubo ahí ¿Y qué pasa? Que Natsuki se vuelve loca ¿Por qué? Porque empieza a encontrar Otra vez El director Con el control de ese mental Que tiene el cabrón No sé cómo lo hace Magia Magia negra Y nada Empieza a controlarlo Y... Se nía Parda Pero guarda Realmente saca un arma No sabemos por qué saca un arma ¿De dónde lo saca un arma? Y empieza a preguntar Takuya falla Haber tirado de espalda Por el costo No quiero Porque Intenta resistirse El control Y ahora al final Acaba dominando El cabrón Este le domina Y nada Quería dispararle Sigue fallando Se esconde Takuya Hasta que se cae La tumba Y es donde cae El lago Ese que hemos visto hace un momento Pues ahí es donde cae Y es cuando se encuentra conmigo Y nada O sea Sigamos La historia de la doctora Fue un poco Ahí Tú dices Hostia O sea Tanta mierda Por esto ¿Sabes? ¿Lo veis? Aquí es donde está Con la doctora Y esa Está la doctora Y el director Con el padre Están aquí Misionando el lugar Y todo lo encuentran Bueno Aquí es cuando Encontramos aquí A Nazki Apuntando Con la pistola Takuya Quiere matarlo Para que Le dice Nazki Tienes el efecto De la verdad Tienes el efecto De tu padre Y dice No me lo tengo Nada de eso Y nada Dice No me mientas Dámelo ahora mismo Y empieza a disparar La primera Falla a propósito Y la segunda Dice La siguiente Te daré en la cabeza Como no me lo des Guau Acuerran las cosas Y el cagado También el puto Takuya Cabrón Aprovecha El box En plan Se cae Al principio Cuando se caen Y antes Encuentra el cadáver De la doctora Se cae Y dice Oh La lintera No la veo Y le toca Sin querer Se le baja Sin querer Las bragas En plan Oh vaya Se baja Las bragas Y luego En plan Donde está la luz Y se gira Y le toca Los pechos Y dice Hijo de puta Este Es un cabrón Aprovecha el bug Oh dios Bueno en fin Nada Quitando esa parte De coña Y después Lo de mío Ahí Ah si No se No se Si me falla La memoria Pero cuando aquí Dice También lo de Dame un beso Dame un beso Le da un beso Y le da un beso En la frente Y dice No va a ser El último Que te voy a dar Y luego Cuando aparece Su madre Sabes Aparece la madre De Takuya Ahí en el lago Y le dice Takuya Takuya Y tú dices ¿Qué Verga Ha pasado aquí? Y me quedé flipando Por la coña Yo me quedé flipando Cuando vi aparecer La madre Y en plan Y en plan de Joder Das fuck No se si la madre Ya si es el viejo Contronto con el poder mental También puede poner Creer Unos padres Ya no se Ya En fin Aquí pone El capítulo Nuevamente Se llama Sbs otra vez Pone Estoy buscando Una Y Acabo de ver A la que nos faltaba Acá Estoy buscando Una salida Del sótano Del monte La habitación A la que llegué Es algo inesperado Y la intención De Y Mitsuki Que aparecía allí Vale Recuerda Que también También tenía intención Takuya Decir Vuelvo atrás O no Ya no tengo punto de partida Para volver O sea Si vuelvo Puede que ya no vuelva a encontrar A mí otra vez Esa es otra cuestión Que tenía Takuya Si vuelvo atrás Puedo ir solo Sí Pero puede que ya no encuentre A mí Y también otro dilema Es que pasaría Si los dejas solos O sea En plan Dejarías A Nanski Bueno Mitsuki Mitsuki es verdad A Mitsuki A Mitsuki Perdón Me he equivocado Lo siento Dejas a Mitsuki Con 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 Yuki Esa El que pasa Que el nuevo La cabrona Lo hace como Rey Y dice Takuya Sal Dame Te un cambio Que si no El chaval Muere A ver Yo que sé Ya no sé No sé Como esas movidas Bueno En fin Másicamente Aquí estamos Yendo aquí A Mío Y Takuya Están escondiendo Parece que ya ha llegado Mitsuki Ya se ha encontrado Un granza Llegaste abajo Y la has encontrado Parece ser Y la está buscando Aquí Llegamos aquí A Mitsuki Que no sé Si se está muriendo De hambre Si está triste No lo sé Encuentra otra perla Vale Recordáis que La empresa Donde trabaja Yumi-san Encuentra los extractos Las piedras Y todas las cosas Pero que no Encontra nunca El perfecto Y pues el lago Está hecho De estas piedritas Así que parece Que va a tener Que meterlos En el dispositivo Para acarrear Nuevas funciones Al aparato Que no sabemos Que van a hacer En esas nuevas funciones En fin Aquí vemos aquí A Yuki No sé qué pasa Se ve apenado Algo tiene que haber pasado Algo tiene que haber pasado No lo sé No sé Bueno aquí estamos viendo aquí A Kana De lejos parecía Así en pequeñito Parecía que estaba sonriendo Pero no Kana está Dacas ferias Perdón Dantas serias Bueno aquí estamos viendo aquí A Kana Pues eso Me parece ser Que le está diciendo ahí Imagino que le está diciendo A Yuki ¿Qué haces aquí? Y luego dirá No no sé No nada Y tú que estás aquí Y dice ¿Cómo que no estás Dime qué estás haciendo Y le ha metido Takuya A buscar a Mio Y bla 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 Bueno aquí vemos que Usa una espada Takuya Con lo que O se va a enfrentar Alguien O va a intentar Rampear No lo sé Imagino que se va a enfrentar Alguien Lo vimos Enfrentar Maestra Ahí Al Mitzki Para que La desarme En mi mente Bueno aquí vemos Que sí La se ha encontrado Que en el Mitz Quieres encontrar Takuya Mío Un solo mío No lo sé Y aquí se abre Como una especie De What O sea Es como una Piedra grande Que se ilumina Como la piedra De la parada Igual Como el interruptor De la parada De viaje al tiempo Igual parece O sea Si no A veces lo mismo O sea Bueno no sé La madre ha hecho Esto O sea La madre ha hecho Eso Es como una especie Por tal Parece que es para Salida Imagino No No lo sé Ya O sea no lo sé Hay tantas Movidas Están pasando Bueno veremos Karakana Porque Seguramente El Yuki Lo contará El cabrón Y Porque Le olvidará Karakana Contárselo Y Verás Tú Que va Pasar O sea Coño Se pinta interesante El capítulo Ya Ay señor Se pinta interesante El capítulo Y yo no sé Que va a pasar Ya O sea Yo creo que En el capítulo 12 Se va a cerrar El arco De mío En el 12 En el 13 Se va a cerrar El arco De mío Y vamos a empezar El siguiente Arco Que sea No lo sé Yo No me hagáis Mucho caso Porque Uno No juego El juego Y dos No No juego El juego Pero en fin Que imagino Que el siguiente Arco El del 12 O el 13 Después Será el de Kotori Puede ser Y el último Arco Será el de La Profesora No sé No me hagáis Mucho caso Yo puedo Ser No A lo mejor Es el Si coño No te cuento Porque falta Kotori He dicho Kotori Hola He dicho Kotori Adiós Este No No es Kotori Kotori Es de Iron Master Que me rayo Yo solo Perdón Perdón Eso Que decía Que puede que se Decentre En la historia Del 13 Parante De Kana A lo mejor De Mitsuki No creo O de Riko Sensei O Kana O de Kaori Uno de los tres Se va a centrar Lo más seguro Que Riko La dejen por el final Con Kana Así que puede que Si se decentre En la historia De Kaori No 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 creo No vamos a centrar En la historia De Kaori O de Kana Una de las dos Porque es que Si no Ya no sabría Que deciros La verdad No sabría Yo creo Que si Seguramente Si se entre O la de Kana O la de Kaori Una de las dos Porque la de Riko Creo que va a ser En plan Vamos a dejar La Sensei Que es la más desconocida Para el final Y ya Luego ya quedamos En las expectativas Sabes Y ya no sé No sé También me equivoco Como lo he jugado Como he dicho antes Pues eso Así que Nada más Yo que lo dejo Ale Espero que se haya hecho largo Espero que no Será cortito Así que nada más Yo que lo dejo Ale Hasta la próxima No